ok hola gente de youtube tengo un nuevo vídeo como no lo estaríamos si toman roblox mi nuevo vídeo aquí tengo amigos ese fue mi amigo de ahora ok estoy comenzando este vídeo en roblox ya va bien quiero grabar un vídeo y adóndico el juego en roblox o al juego ok si quieren vamos a ver un vídeo si tosto en dragon ball ok vamos a seguir niñorada termiñorada vamos a ver nuestro vídeo que altísimo está esto ay cristina pero no puedo permitir eso de ninguna manera mire esa carita que y su ojo y lo mata con una gomita cuando te haya violado vas a llorar como una niña un verdadero saiyan siempre se mete muchas rayas tiene razón freezer papi eres tú aquí está maricona maricona se supone que eres yo soy cagarruta cagarruta un verdadero super saiyan super saiyan es solo una leyenda erótica tú ríete frisbee ¡Mira mi corazón! ¡Pico lo haya corriendo! Tienes que estar de broma Caca Garrota Cuando éramos niños Frisbee nunca me invitó a su fiesta de cumpleaños ¡Eres un monstruo Frisbee! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tiene un corazón! ¡Mira! ¡Ana! ¡Ana! ¿Quién es Ana? ¡Tiene un novio Vegeta! ¡Oh my god! ¡Mis oídos! ¡Menos mal que se ha acabado! Aunque por un momento pensé que todos íbamos a... a morir y demás ¡Violación! ¡Qué placer! ¡Oh no! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Graniais! ¡ knows how is thisиг! ¡Sí! Cacarruta cajarruta lespenario Si nos gustó este video Dale link al canal Suscríbete al canal Si quieres ver más videos chistosos De Dragon Ball Dale mi apoyo de Llegamos a los De link De link De slice Ese es poco ¡Lo vemos!